Qué terrible es ser periodista y tener un canal en YouTube y sentar a alguien a tu costado y comenzar a decirle amén, 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 poner la cara de estúpida y cada cosa que te diga digo ¡Ay no, no! ¡Ay qué barbaridad! ¡Ay pobrecito! ¿Qué hicieron eso? ¡Ay Dios mío qué horror! Como si una periodista como Mara Patricia Castañeda no estuviera informada de lo que pasa en el mundo del espectáculo cuando ella hace espectáculos ¡Qué mediocre la mujer! Al entrevistar ayer al Brayuzka y vamos a desmenuzar eso el día de hoy por supuesto, ¡claro que sí! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar de la entrevista que transmitió ella al día de ayer ¡Qué entrevista tan patética! Mamacita, ¿no has pensado mejor hacer un magazine? Porque yo creo que cuando tú tienes a un personaje como él al frente, tienes que comenzar a cuestionar cada cosa que diga Y déjeme decirme que no dijo nada, nada que sea una novedad Contó la historia barata que nos tiene acostumbrados Pero obviamente aquí la vamos a comenzar a desmenuzar de todas maneras Porque él no es consecuente con nada de lo que dice ¡Ja ja 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 ja! ¡El hijo del... ¡Viento! ¡Ja ja ja ja! Cuando dice una cosa dice otra ¡Ay Dios mío! ¿Qué calificativo le colocamos a este hombre, no? También quiero comenzar a aprovechar este momento para decirle al público maravilloso que me veis Me sintoniza por medio de mi canal Que se pueda suscribir a mis dos nuevos canales como Rodolfo del Prado Amor Rodolfo del Prado TV con Fuego Y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey Suscríbete a esos canales El último es el principal de todos los canales También gracias por compartir Gracias por comentar Gracias por también ver los comerciales Y gracias, gracias, gracias por apoyarme siempre Aquí abajo está mi Paypal Así que si quieres hacer algún donativo bienvenido O sea, siempre ayuda al canal Por ese lado para seguir creciendo y haciendo cosas Yo la vez pasada Tengo, he comprado aparatos para hacer cámaras escondidas y todo lo demás Sino que el tiempo no me da Pero ya lo voy a hacer Y ahí pues vamos a ver qué es lo que sucede Y lo voy a colocar dentro de mi plataforma Vamos a hablar de la entrevista que el día de ayer Mara Patricia Castañeda le hizo al Brayusca Agradecer al público por apoyarme con los comerciales Porque apoyándome con los comerciales Valoras el trabajo que yo hago sentado aquí Teniendo que aguantarme toda la hora de entrevista Para comenzar a desmenuzar Que fue lo que dijo el otro dentro de todas sus incoherencias ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y ahí al que... Oye, pero que era virgen, ¿no? ¡Ay, el pez por la boca muere! En el programa Chismes Trollay Dijeron de que él era virgencita ¡Ja, ja, ja! ¡El padrecita! Y vamos acá también a hablar del tema De lo que sucedió el día de ayer En entrevista que le hizo Mara Patricia Castañeda Al Brayusca, al hijo del viento Lo que más sobró dentro de esa entrevista patética Fueron las diplomacias Diplomacia de uno, diplomacia del otro ¿Qué es lo que tienes miedo, mamita? ¿Qué tienes miedo? Que tú le preguntes una cosa Y que él te diga a ti ¿Sabes qué? Me largo y me paro de la entrevista Es preferible Dentro de una entrevista Que se pare y se largue Y tú quedes bien dentro de tu reputación Que te tratar de comenzar A ser la sobona La franelera Dentro del medio Desde mi punto de vista Así tal cual Si yo me siento aquí Como a entrevistar a alguien Del mundo del espectáculo Y le voy a decir Todo lo que quiere escuchar Y a cada cosa que me diga Me voy a ¡Ay! ¿Qué te hicieron eso? ¡Ay! No lo puedo creer ¡Qué horror! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser posible? Ella lo trató ahí A él Como si él fuera el hijo Del príncipe de la canción Como que si él hubiera ido Con una prueba de ADN Y él hubiera Hubiera dicho Acá está la prueba Yo soy el hijo del príncipe Así lo trató Y con respecto al tema Del hijo de Adirán Arbeláez Ahí si no ¡Ay! Él dice que es tu hijo ¿No? ¡Ay! No sé No Ahí si te hiciste la estrecha ¡Ay mamita! ¿Qué cosa haces allí? Hablando del mundo del espectáculo Dedícate a otra cosa Ándate a buscar Un trabajo como asistenta social Porque de esa manera Irías más de acorde Haciendo el bien A todas las personas Para que le reduzcan Dentro del hospital A la hora que tienen que pagar La cuenta El 50% ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! Ella se equivocó de carrera Ella no debió haber sido periodista Ella debió haberse dedicado A otra cosa Dentro de las preguntas Que le hicieron a Alvarayuska Le preguntaron a él ¿Qué lo trajo a México? Y obviamente Él comenzó a explicar ¿Qué fue lo que lo trajo A México? Él ganó Dos realities Según él Hoy dándole la importancia Que supuestamente Merecía los realities Pero en ninguna Yo estoy Yo lo que tengo entendido aquí Es que él ganó Los realities Donde participó Porque José José También se paró Allí a verlo Pero como este Es un malagradecido En ningún momento Dijo No, sí Yo gané el reality Gracias al apoyo De mi padre Aquel El príncipe De la canción No, 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 no Él solamente usa El nombre de José José Cuando le conviene Cuando realmente Lo necesita Para figurar Pero cuando ya figura Habiendo logrado Lo que quería Ahí se olvida Entonces él dijo Que él llegó a México Porque había ganado Dos realities Y por ningún lugar Dentro de la primera Pregunta que le hacen Él también Hubiera aprovechado ¿No? Sí, yo vine a México Porque gané dos realities Y por ahí salió Un cachuelo Etc, etc Y también aproveché Con respecto al tema De la prueba de ADN No, 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 no Porque él manifiesta Ahí que José José Habló con él Para hacer aquella prueba ¿No? Ay, Dios mío A veces yo digo ¿No? Yo no sé si la gente No analiza Yo no sé si la gente Puede cegarse Y creerle a alguien Algo Solamente porque Le tienen cariño Solamente porque Es una persona conocida Dentro del medio Y no comienzan A escudriñar Dentro de En el año 2016 Él logró Un contrato Con una disquera Que no vamos a mencionar ¿No? Y firmó Una exclusividad Ya que él tenía Dos trabajos Discográficos Según lo que manifiesta El primero Con sus canciones Inéditas Aquellas canciones Que nadie Conoce Ni en pelea De perros Él quiso sacar Sus canciones Inéditas Que nadie Conoce Ni en pelea De perros ¿No? Ay papito Mejor hubiera dicho Bueno yo Vine aquí En México A firmar Un tema Con una disquera Porque soy El imitador De José José Y en la entrevista Que estuvo La vez pasada Que se mandaron En directa Con mi querido amigo Gustavo Adolfo Infante Allí Y Gustavo Adolfo Infante Le dijo bien claro Que no lo iba a entrevistar Y que él se perdía De un gran imitador El otro dijo Tú dices que te has perdido De algo Y el Brayuzka No quiso decir Que era el imitador No lo quiso decir Ay que tanta vergüenza Tienes Pero que si eres un imitador Tú te has hecho famoso Por ser la copia barata Del príncipe de la canción Entonces que vergüenza Tienes de decir Que eres un pobre Y triste imitador A él no se le ocurrió Mejor idea Que comenzar a decir Que él firmó Pues un contrato De exclusividad Porque hizo Dos trabajos discográficos El primero Con las canciones inéditas Que nadie lo conoce Ni en pelea de perros ¿No? Seguramente que llegaste Digo yo Desde aquí Y te dije Acá están las dos canciones Dijeron así Miren Atención Una canción Es del príncipe de la canción Del homenaje Que yo le he hecho Al príncipe de la canción ¿No? Ay que bacán Hay que revisar Y el otro El otro trabajo ¿Cuál es? Le dijo El hombre Del peluquín El hombre del peluquín Ahí Ella dijo A ver este Pero oye El otro trabajo ¿Cuál es? Sí señor de la disquera Le decía la otra Este de acá ¿Y esto qué cosa es? Canciones inéditas Que yo he hecho Ay esto no vale Ahora sí Esto es de José José ¿No? Sus canciones inéditas Se la pasaron Por la raja Así tal cual Donde no le da el sol Y el segundo Pues fue El homenaje Que le hizo A José José Supuestamente Eso le presentó A la disquera Y bueno Obviamente Seguramente Vieron el trabajo Y dijeron Ah esto no vale ¿No? Porque nosotros No le conocemos Absolutamente Nada De él De lo que haya cantado Y no es Ningún éxito Ni un hit Ni nada por el estilo Yo ya le dije al público Yo voy a salir aquí Con micrófono en mano Y le voy a preguntar A la gente Por la calle A pesar que él ha venido Para cantar en el Miss Perú ¿No? En el 2019 Le voy a preguntar A la gente Si conoce a este tipo Vamos a ver Si aquí en el Perú Es conocido El único que te conoce Acá soy yo papito Porque los demás Ya se olvidaron De que existe Además creen Que ya no estás acá ¿No? Creen que yo te fuiste Desde más allá ¡Ja ja ja! Ay pobrecito El cachetón Cachetón gordo ¿No te has puesto A pensar Que tienes que comenzar A bajar de peso Y bajar esos cachetes Y esa cara Porque te debes Al público Eres cantante querido Tienes que hacer Dieta Deja de tragar También tú Ahora no me vas a decir Que sufres de tiroides ¿No? Ya sería el colmo Y bueno Amárrate el estómago O hace una operación Ahí tenemos La lavanda A lavanda gástrica Nadie Los conoce A él Por sus canciones Inéditas Y estoy seguro Que si Algún youtuber Va por la calle Preguntando Si conoce Alguna canción Inédita De él La gente va a decir No, no conocemos Nosotros sabemos Que solamente Se cuelga del otro Y de José José Y más nada Y que En algún momento La Sosa Noreña Los ha mencionado Pero nadie en México Va Yo me voy a ir a México Me voy a ir a México Y ahí voy a ir A preguntarle También a los mexicanos Para ver Qué cosas Lo que opinan Con respecto al tema ¿No? Ahora Supuestamente Y eso es verdad Antes de la pandemia Y lo tocó Dentro del programa Él llenaba Muchos lugares Con respecto al tema Dentro de su concierto Que él hacía Allí Y pues Era multitudinario No hay que negarlo La gente recuerda A José José Y al momento Que él salía Y decía Que era el hijo Obviamente La gente diría Pues ahí Vamos a recordar A José José ¿No? Ya bueno Por la pandemia Todo el mundo Se quedó sin chamba Él hizo conciertos virtuales Éste sé cosas ¿No? Pero yo me pregunto Desde aquí ¿Por qué él tocó Ese lado? Ahora Que ha salido El escándalo De Adrián Arbeláez Que se ha pintado De cuerpo entero Tras las mentiras Y las cosas Que él ha presentado Al poder judicial Con documentos falsos Aparentemente Porque son fotocopias Según lo que manifiesta La abogada De Adriana A mí me gustaría Saber Qué cosa Es lo que El público Piensa Con respecto Al tema Porque Él dice Que el público Lo quiere Que el público Lo ha recibido Con cariño Y es verdad Porque el pueblo Mexicano Cuando tú llegas A su país Y te ganas El cariño Y el respeto El público Mexicano Te quiere Y déjame decirte Lo que yo lo sé Perfectamente Porque aquí En este programa Yo tengo mucho Público mexicano Y el público Mexicano A mí Me quiere Por supuesto Por ser tan directo De decir las cosas Directo a la yugular Sin medirme Absolutamente nada Diciendo la verdad Dentro del medio Entonces El público Te agarra cariño Y te aprecia Y yo adoro Al público mexicano Como también Al público De diferentes partes De Latinoamérica Que me ve Y me consume Obviamente Dentro del programa Pero el público Mexicano Cuando tú Ya le caes Quaker Comienza a despertar Y dice Este es un hijo De la gran chingada Eso es lo que El público piensa Entonces A mí me encantaría Que pase el tema De la pandemia A ver si sus conciertos Realmente son exitosos Y todas aquellas mujeres Que han sido abandonadas Por un hombre Y que no han querido Pues esos hombres Hacerse parte Responsable De una paternidad Te van a ver Claro que va a haber gente Que si lo va a ver Porque hay gente Que está mal del cerebro Pero la gente Que realmente Es totalmente Analítica E inteligente Lo más seguro Es que te cierren la puerta Y que no te quieran ver Ni en pelea de perro Y eso lo demuestra Cuando tú Entras al Spotify Y comienzas a ver Cuántas gente Reproduce tu disco Que eso eran 7000 personas Y cuántas personas Reproducen el disco De José José Ahí nomás Te das cuenta Mes a mes Según los resultados Que la gente Prefiere a José José Que a ti Así de fácil y sencillo Así de fácil y sencillo Tú solamente eres La copia barata Que no has podido brillar Con tu luz propia Porque careces De ese brillo Y lo único Que te ha costado Solamente es A recostarte Al lado de un grande Para poder brillar Porque si fuera por ti Estuvieras en tu casa Vendiendo papas En la esquina De tu barrio Para venderle A la señora Que hace la salchipapa Dentro de toda esta historia Él volvió a tocar De que él quería ser Aquel monaquillo Sacerdote Y que era Su proyecto de vida Ay no me digas Mira que la iglesia Se liberó De tener a un monaquillo O a un sacerdote Como tú Dentro de toda Esta bendita historia Que hemos visto Todos Porque a nosotros No nos lo han contado Nosotros hemos visto Y de acuerdo A lo que hemos visto Hemos comenzado A sacar conjeturas Clarísimas Amigo Clarísimas De los acontecimientos Que se han dado Durante toda esta historia Y a mi cholo lindo Precioso Del corazón Cachetón Don Barriga Una barrigaza Tiene ahora Y él se fue vestido Como sacerdote ¿Se dieron cuenta? El mensaje subliminal Hasta arriba Tenía hasta acá El competidor Ay pobrecito Él Ahora Dice bien claro acá Que la vida Le preguntan a él Cómo llegó a obtener El nombre de Manuel Chosé ¿No? Y él dice que Un periodista De deportes Que era Aficionado A la música Según él Dice que El nombre de Brian Como que no era comercial Mira no era solamente Comercial el nombre Tu cara Y todo lo demás No es comercial Déjame decirte Solamente tu garganta Porque esa actitud Que tú tienes Esa actitud tan patética Cuando hablas Que pareces un robot Que no tiene gracia Para nada Y tu rostro Igual lo acompaña Tus actitudes Y todo lo demás Nada de lo que tú Vemos allí Como imagen tuya Tiene talento No llega al corazón De la gente Lo único que llega Es cuando abres el hocico Para cantar Nada más Es lo único Porque después Déjame decirte que no ¿No? Según este hombre Periodista Le dijo Te voy a buscar un nombre Ay un deportista Le dice Un periodista deportivo Fantástico de la música Según él Dice que le iba a buscar Un nombre Entonces no se le ocurrió Mejor idea Que ponerle Manuel Jose Por coincidencia De la vida Y obra del Espíritu Santo La madre le dice Que su hermano Que falleció Tenía exactamente El mismo nombre Y que Dios Había iluminado Las cosas Para que se le coloque Aquel nombre Que en algún momento La madre Pensó Ponerle A él A lo largo De la carrera Que él ha tenido La madre Ha cuidado Que el escándalo Con respecto A su origen No sea mediático Para no dañar A nadie Y bueno Que contradictorio Parece que no quisiste Respetar la voluntad De tu hermosa madre Déjame decirte Querido Porque a la primera Que se te apareció La cámara al frente Saliste a decir Dentro de un programa Donde participaste Que tú eras El hijo negado O el hijo No reconocido De José José Entonces Quiero entenderte Pero no puedo Si tu madre Quería guardar Las apariencias Durante los años Y no quería ser Tachada Como la otra Que se metió Dentro de una relación Como la quita maridos Porque creo que En esa época Todavía Él estaba como Anel ¿No? Entonces Porque tú dices Tú que salir A los medios De comunicación A decir Que tú eras El hijo De José José Dentro de todo esto María Patricia Castañeda Le dice Bueno Si ¿No? Y tú cantas Muy parecido Al príncipe De la canción Él dijo Algo Que me llamó Poderosamente La atención Por ejemplo En el caso mío Yo tengo el talento Para hablar Mi padre Yo he heredado Genéticamente Eso de mi padre Yo tengo el talento Para cantar Al igual que mis hermanos Hemos heredado Yo he heredado Eso de mi madre Y de mi padre Porque la información Genética Está allí Mi padre Es un artista Mi padre Dibuja Hace cosas Y mis hermanos Han heredado Y yo también El arte Para dibujar Y pintar Si no que no me dedico A eso Porque no me gusta El pintar Pero a mis hermanos Si y pintan Espectacularmente Él Dice y se araña Diciendo que es El hijo De José José Pero él dice Que la vida Lo dotó Con el canto La vida Te dotó Con el canto O sea Para algunas cosas Porque no dijiste No Yo heredé La voz De mi padre O por último Yo heredé La voz De José José Sin necesidad De decir Que era tu padre No pues Es que tú no quieres Que José José Opaque Aquel brillo Que dices tú Tener Al extremo Que las locas Fanáticas Que te siguen Dicen que tú Lo has superado Al príncipe De la canción Cuando tú No le has ganado A nadie Porque te trepas Del nombre De una persona Que es conocida Dentro del medio Y entonces tú Usas el nombre De José José Solamente cuando Te conviene Al igual Que todo Este escándalo Mediático Que tú has usado Para comenzar A hacerte notar Y que ha terminado Saliéndote El tiro Por la culata Pero ella María Patricia Castañeda No le dijo Sus verdades En su cara Se quedó callada Allí Como si fuera Prácticamente Pues Un espantapájaro Y no le decía Ni le debatía Solamente decía Men A cada cosa Es un insulto Que una mujer Que es periodista De tantos años De tantos años De tantos años De trayectoria Se portara Como una ignorante Como si ella No hubiera sabido Todo lo que ha pasado A lo largo De estos días ¿Por qué? Porque no quería Que se te vaya El cliente Dentro de tu set Mamita Ahora Prácticamente A avalar A una persona Que se ha demostrado Con una prueba Que no es el hijo De José José Tal cual Dentro de todo esto Dice que José José Lo recibió Amablemente Y con cariño Y cuando Supuestamente Hicieron un encuentro Entre ellos Y le pidió Que le cuente Toda la historia Que ya nos tiene Hasta acá Hasta el tuétano De que va repitiendo A cada país Acá también vino Y comenzó a repetir Exactamente lo mismo Y que José José Le pidió Perdón Por no recordar Aquel episodio En aquella época Cuando se involucró Con su madre Me pregunto Porque no puedo confirmarlo ¿Será que Como tú sabías Porque tú eras fanático De José José Y tú dices Que tu madre Te comenzó A inculcar El amor a José José Desde pequeño Me imagino que como fans Sabías toda la historia Sabías cuando recordaba Cuando no recordaba Y quien sabe Digo yo desde acá Utilizaste eso Para hacerte pasar El hijo de José José Aprovechándote Prácticamente De que cantabas Parecido a él Porque tú no tienes Vida propia Tú hasta cuando Te sientas ahí Comienzas a hablar O sea Encarnizas a José José De tal manera Para que la gente Te vea a ti Vea a ti Pero solamente Los estúpidos Pueden ver eso Nosotros desde acá No vemos eso Vemos solamente A un imitador Sentado allí Ahora Si José José Te recibió Amablemente Te recibió Con cariño Te recibió Te pidió Que le cuente Y te pidió Perdón Y etc Y que no recordaba Entonces ¿Por qué no heredaste Esa parte De él Al ser tan humano Y comenzar A hablarle Con cariño Y recibir A tu niño Dentro del poder Judicial Se han dado cuenta Has hecho a lo largo Del tiempo Dentro de toda Esta historia Ay papito No debes contar Más esta historia Porque te termina Hundiendo Si yo te tuviera Al frente En una entrevista Te hubiera dicho Todo lo que te estoy Diciendo ahorita Cuestión que a mí Jamás me la vas a dar Y tampoco Como dice Gustavo Adolfo Infante Me interesa entrevistarte Porque un hombre Que ningunea a una mujer Y la trata Como cualquier cosa Como tú has tratado A una mujer No me interesa Entrevistarlo tampoco Mira desde el más grande Que es Gustavo Adolfo Infante Hasta el más chiquito No te quiere entrevistar Prefiero desde acá Comenzar a decirle Las cosas En su cara Le pregunta Él le dice Que cuando habló Con José José Él no quería Absolutamente nada Y que José José Le dijo allí Que se parecía A su papá Oh my god Yo vi un episodio En el Discovery Channel Que decía Lo siguiente Que los hijos No se pueden parecer Al papá A la tía A la hermana Los hijos se parecen A la madre O al padre A los dos Porque son ellos Los que lo han engendrado No se puede parecer Al papá Al primo No 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 Entonces porque no es el hijo Ahí está En el Discovery Channel Lo pueden encontrar Yo vi ese documental Bien claro Se tiene que parecer A uno de los dos ¿No? Pero según dice Que José José Le dijo que se parecía A su padre Cuando se vio Por primera vez Con José José Supuestamente tenía Media hora Para conversar con él Pero dice Que hubo una conexión Mágica Entre ellos Una conexión Mágica Entre ellos Esa misma Conexión Mágica Cuando Tu vices Al frente A tu hijo Existió Esa conexión Mágica Porque la sangre Llama Déjame decirte Y si se ha demostrado Con una prueba De ADN Que él es tu hijo Y la sangre No te llamó Entonces Te pintas Quien demonios Eres Porque la sangre Llama Él dice Hubo una conexión Mágica Cuando me puse Frente a José José ¿Existió la conexión Mágica Con ese niño? No existió Cuando no existe Una conexión Mágica A pesar de que Ya se provoque Es tu hijo Entonces Eres un ser Realmente despreciable Porque no existió Aquella conexión Ni porque Lo tuviste Al frente Eres tan crudo Eres tan vacío No te conmueves Con nada Y así Quiso ser El sacerdote José José Quería recuperar El tiempo perdido Supuestamente ¿No? Y bueno No se le ocurrió Mejor idea Que hacer una prueba De ADN Bueno En algún momento Él no quiso Que esa prueba De ADN Sea mediática ¿Por qué? Si tú querías Ser estrella Tú querías Ser artista Te convenía Que sea mediático Porque habías mentido Pregunto ¿No? Y tenías miedo Que quedes En ridículo Ante todo El mundo Al ser mediático Porque Cuando él llega Al recinto Según lo que manifiesta Para la prueba De ADN Él dice Que vio cámaras Que estaban allí Que era un adolescente Puro y casto Así cuando Era virgen Cuando la otra Lo hizo Tocamientos indebidos Y lo emborrachó Él era un adolescente Casto Puro y inocente Y él dice Bien claro Que él aprovechó El pánico Para comenzar A pues Promocionar Su carrera En México Y ahí Hacieron Mataron Dos pájaros De un solo tiro Entonces Si fuiste a promocionar Tu carrera Y ya querías Ser artista ¿Por qué tuviste miedo Cuando vistes A todas las cámaras? ¿Qué pensaste? Dijo Ay me van a descubrir La verdad Y ahora voy a quedar Mal ante toda la sociedad Ay papito Público Saque sus propias Conclusiones En lo absoluto Dentro de esta historia No solamente eso Recordemos que ha tenido Un problema Con La Este Patty Romani Donde la otra Ha salido a despotricar En el programa De Carlos Alberto Y ha dicho bien claro Un montón de cosas Que ahora se retracta Cuando dijo allí Dentro del programa Que si el hijo Era de Adriana Arbeláez Ella lo iba a reconocer Que dijo bien claro Que le parecía raro Que este señor El Brayuzka Le parecía raro El hijo del viento Que no quisiera Hacerse la prueba De ADN Que ella había conseguido Dentro de una demanda Y que él No le había contestado El teléfono Y que estaba dudando Seriamente De que fuera el hijo Después la vieja loca Se tiró para atrás Y se hizo La que no La Shakira se hizo Ciega sordomuda Ella Está totalmente Quisofrénica La mujer Habló de la denuncia penal Y que él Tiene una cita A la fiscalía Que me imagino Tiene que haber asistido Digo yo No sabemos Sería bueno Que alguien Ahí Carlos Alberto Anda verifica Si este fue a la fiscalía A hacer la cita Que él tuvo Ahora Le preguntan Quien fue la denunciante Y a él No le dio la gana De dar el nombre Dijo que cualquier ciudadano Podría hacer la denuncia Pero si sabemos Todos claros Acá que Una de las denunciantes Porque de repente Quien sabe Hay otra persona más Fue Patty Romani ¿Por qué no lo dijiste? ¿Por qué? Porque has despotricado Porque no le quisiste Contestar el teléfono Y porque tu secuace Según lo que dice La mala lengua Sin confirmar La Siki La Esther Y todo lo demás Y tu abogada Según lo que dicen ¿No? Gabriela Creo que se llama La que dicen Que es tu machete ¿No? Yo no confirmo nada Pero así dicen Entonces Digo yo No quisiste quedar mal Tampoco allí Ay papito Ay 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 Debes hablar Cuando debes hablar No debes quedarte callado Por nada Dentro de todo esto También hablaron Para ir terminando Este episodio Rodolfo del Prado Hablaron de Adriana Arbeláez No Es Y La Y Mara Patricia Castañeda Le dice a él Te gustan las grandes O sea Las mujeres mayores Y él dice ¿Será que también Es herencia? O sea Reconoces Prácticamente Que sabías Que ella Era una mejor Una mujer Mayor que tú Porque nadie Hace una broma De este tipo Sabiendo Que puede salir Le tiro por la culata Pero como tú Tienes las neuronas La mitad de tus neuronas Están muertas Entonces Después trataste De arreglarlo Diciéndole que no sabías La edad Que ella tenía Ahora Nunca ellos tuvieron Una afinidad Más allá De lo que se ha visto ¿No? Y Supuestamente Él tuvo Con ella Relaciones En tres oportunidades Ay claro Como la Diana Arbeláez Era una Guara Pera Adriana Arbeláez Era una Guarapera Borracha Ella Allí iba Con su maleta ¿No? Y en su maleta Llevaba el alcohol En la maleta Ella llevaba el alcohol Para desinfectar Al coronavirus Cuestión Cuestión que ahí Ella le echaba Pues a cada trago En las tres oportunidades Que dice que él salió con ella Seguro digo yo ¿No? Seguramente Ella te echaba alcohol Allí Ahora Dice que Adriana Tiene una personalidad Muy conflictiva Y por ese motivo La dejó de ver Claro Nosotros hemos visto Que es bien conflictiva Dentro de este medio Después de todos los ataques Que ha recibido De todas las youtubers Sabidas y por haber Nosotros hemos visto Que ella es una mala persona Y que es recontra conflictiva Tanto así Que ha terminado Siendo la víctima Dentro de toda la historia Es tu palabra De ella Es tu palabra Tuya Bajo Las imágenes Que hemos visto Dentro de toda Esta historia ¿No? Ahora Dijo también Que uno De Que dentro Cuando él tuvo Una relación Donde ella llevó El alcohol Para pepearlo Ahí Así le dio Para pepearlo Dice que Él le dijo Que se tomara La pastilla Del día siguiente ¿No? Pero yo ni entiendo Una cosa Si él tuvo relaciones En varias oportunidades Tres, cuatro, cinco No sé ¿No se supone Que era virgen? En el programa Chisma Estrola Y dijeron Que él era virgen Y él dijo Que también había sido virgen Entonces yo ¿En qué momento? Pues no O sea Era un virgen roto ¿Cómo es la vaina? Era un virgen roto Porque hay personas Que por ejemplo Hay que circuncidarlas Y a veces Nunca se les circuncida Y siguen siendo virgen Y pueden tener Relaciones normales Sin necesidad De haber sido Incursidados De repente Él le decía Por eso Había tenido Ya se había arrasado A todo el barrio Digo yo Desde acá No sé Y él Sigía siendo virgen A pesar de que Estuvo con ella Entonces yo no entiendo Si ella Le tiró alcohol Lo emborrachó Y todo lo demás Y después Dice que le dijo Que le den la pastilla Del día siguiente Él sabía lo que estaba Haciendo definitivamente Es que es algo Uno ve cosas acá Que realmente Uno no entiende Ahora Él le pidió Supuestamente Que cuando Después de que Ella le dice Que van a ser el bebé Y todo lo demás Él le dijo Ya si bacán Perfecto No hay ningún problema Yo acepto La paternidad de mi hijo Y hay que hacer La prueba de ADN Y seguramente Ella le dijo Tienes que comprar leche Me tienes que ayudar Económicamente Con los pañales Y con algunas cosas Pagar la maternidad Y otro Ay Dios mío No Dijo Y como obviamente Pues aparentemente Está hambriento Por el dinero Dice que él Rompió palitos con ella ¿Qué pensaba él? Que ella sola Iba a criar A esa criatura Y que no le iba a pedir Ni un quinto Ni un centavo Para que Como lo hizo su mamá Supuestamente Con José José Dijo Ay si pero si mi mamá Lo pudo hacer sola Que lo haga ella sola también Eso se llama Ser machista La abogada de Adriana Arbeláez Adriana Arbeláez Lo han difamado Él es la víctima Han generado un circo Dentro de toda esta historia El juez le negó Que la prueba Sea hecha Por los tres ¿No? Incluso También mencionó Al testigo Que Aldirana Arbeláez En algún momento Tenía para con toda esta historia Diciendo que era su marido Y el cual Por cierto Hablando en una conversación Telefónica con Adriana Dice que murió Del C-19 ¿No? Pero dentro de toda esta historia A pesar De que ese niño Se parece a él A pesar de que una prueba Demostró Efectivamente Con un perito Ante el poder judicial De que Él es el padre Él demuestra Quien realmente es Qué horrible ser humano Eres Compadre Déjame decirte Que él quiere que ahora Se le ha metido en la cabeza Que la prueba tiene que ser Entre los tres Eso es lo que se le ha metido En la cabeza ¿No querés el monaguillo? ¿No querés el cura sacerdote? Miren de la porquería Que se libró la iglesia católica Al tenerlo este dentro Desde sus instalaciones ahí Comenzando a orar Y darle cátedra a la gente De lo que es el amor De lo que es la paz Hace una semana atrás No hablaste con un youtuber Y dijiste que primero Era la familia El amor Que el dinero no importaba Y que tú eras La santa paciencia Entonces ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál de todas Las personalidades Es la tuya realmente? ¿Cuál de todos Los personajes Que nos muestras Dentro de una pantalla Es tu verdadera personalidad? Estás Totalmente mal Déjame decirte No solamente tú Sino todas aquellas personas Que te avalan Y te dicen amén A todas las cosas Que dices Sale ahora Después De muchas cosas Que pasaron en el pasado A decir Que no es justo Que el niño No haya sido protegido Que ella Que ella Pues haya ventilado A los medios A esa criatura Y que si es su hijo Él estará encantado De velar Por su integridad ¿Qué integridad? ¿Cuáles son los valores Morales que tú Le vas a mostrar A esa criatura? ¿Cuáles son? Los que hemos visto Dentro de los medios De comunicación Esos son los valores ¿Qué terror? De terror Adriana De terror Que tenga un padre Como ese Y que tenga que tener Influencia Sobre esa criatura De verdad Yo estuviera aterrado Pero Dependerá mucho De la madre Para que él sea Un niño con valores Y totalmente íntegros Según lo que manifiesta Para ir terminando El episodio De Rodolfo del Prado Es que Su mamá Es una mujer De gran fe Y fortaleza Y que ellos Se paran Horas 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 Tirados en el piso Arrodillados Rezando Una y otra vez El Ave María Y 50 mil Padres nuestros Y la palabra De Dios dice No digáis Vanas repeticiones Porque no penséis Que por tus vanas Repeticiones Seréis oído Eso es lo que dice La palabra De Dios querido Y no porque Vienes a llenarte La boca Hablar de Dios Significa que seas Una persona Agradable Ante los ojos De él Cuando con los hechos Has demostrado Que no es así Y que no eres agradable No solamente Ante los ojos De Dios Por las cosas Que has hecho Sino también Por las cosas Que hemos visto En audios Y también en videos No hay que ser Muy inteligente Para darse cuenta De quien demonios Es este tipo Y de las mentiras Que ha venido diciendo A lo largo del tiempo Porque yo le creo A Adriana Arbeláez Y tengo el derecho De creerle A quien a mi Me dé la gana Dentro de este canal Pero hay gente Que si le cree Y que bien por ellos Pero la verdad Es única Y es una sola No existe No heredaste Nada de José José Eres un imitador No heredaste Ni siquiera El corazón De poder Aceptar A un hijo Que hubo Irregularidad E irregularidades Según él En la prueba De ADN De José José ¿Por qué? Porque no hubo un juez No hubo un fiscal Cuando una persona Está de acuerdo A hacerse una prueba No hay necesidad De que haya Terceras personas En medio Para hacer una prueba De ADN José José No tuvo La necesidad De llegar Hasta donde tú Has llegado Por supuesto que no Porque puso Todo de su parte Para hacerse la prueba Pero tú no Porque más te importa Aparentemente Según lo que dicen Por allí El dinero Y usted es público Saque sus propias conclusiones Nos hemos excedido En tiempo Por supuesto que sí Le mando Para ir repidiendo Este episodio De Rodolfo del Prado Yo lo que más puedo Detestar dentro de este programa Es los cínicos Y mentirosos Aquellos que tratan De manipular al público Poniéndose cara De cordero Cuando en el fondo Son lobos rapaces Así tal cual Dime con quién te juntas Y te diré quién eres Todas las personas Que se juntan con él Y que lo avalan Y lo apoyan Los que lo apoyan ¿No? Los youtubers Que vemos La Siki La Romanique Es una cínica Hija de la chingada La otra La Esther Que es la versión barata De María Magdalena En el tiempo Del arrepentimiento El bigotón Asqueroso este Y el que se cree culto Son patanes Y esa es la gente Que te rodea Y lo hemos visto Cuando fuiste A la entrevista Y comenzado A defenderte El patán ese El elegante Que de elegante No tiene nada Que se compre Un poco de neuronas Para que la pongan En el cerebro Dime con quién te juntas Y te diré Quién eres Mi nombre es Rodolfo del Prado Y me despido Diciéndole Que en la vida Absolutamente Todo lo que hagas Es actitud Pena de dos Termina siendo Menos atroz Y que yo soy El hijo del rey Tal cual Y vengo a decir Las cosas claras Y directas Le duela Que le duela Le arda Que le arda Es una gran realidad Y hoy día Como me excedí en tiempo El saludo es para todo El público en general Los quiero Los amo Y nos vemos Por supuesto que sí El saludo es para todo